Pues muy buenas gente, ya estamos aquí en el próximo, o sea en el siguiente vídeo de Cholefron Estamos en el centro de las ruinas de Mordoa y vamos a ello, a por Mordoa Capítulo 5, eh ¿Espera ahí algo por aquí? No ¡Ja ja! ¡Lo sabía! Espera, este es el objetivo, igual no le mato todavía Igual no le mato todavía ¡Oh! Le he quitado mucha vida Es que, si me dan objetos, yo lo que quiero son más los objetos ¿Ves? ¡Joder! Si me dan objetos así todo el rato ¡De putísima madre! ¡Hala! ¡Vaya! Oye, hostia que me ha pegado ¡Ay! No me ha dado tiempo a hacer el último golpe Por cada cien monstruos que destruyes adquieres un objeto Por cada cien monstruos Por cada cien ¿Pero yo? ¿O el...? ¿Yo? ¿O las lesiones? ¡Cabrón! Es el segundo que me lo hace, eh Venga, tú, me ha tomado por saco ¡No! Me ha dado, eh ¿Te quieres morir? ¡Por fin te has muerto, niño! ¡Has tardado un huevo, eh! ¡Venga! Toma, ya tengo tres Un lujo tener tres, la verdad Monstruos... Entre los generadores y los líderes, hay también monstruos especiales Si matas a uno de ellos, tu puntuación meterá al final del nivel Monstruos especiales ¿Cómo sé yo cuál es el monstruo especial? Supongo que serán los que me dan objetos, ¿no? Igual son estos los que dan objetos, eh ¡Oh! O igual es este El gordo este ¡Joder, niño! ¡No, no, no, no! Todo lo que les ha quitado, ¿no? Nada, venid a mí ¡Ay, no he cogido el objeto! ¡Cógelo! ¡Cógelo, que se pierde! ¡Que se pierde! ¡Que eso es vida! Perfecto ¡Buah! Me voy a hartar aquí a matar a Peña Objeto Lo único es que como no apuntan a nadie Se van a tomar por sacos Se van a tomar por sacos ¡Déjame coger el objeto! Pues están dando muchos objetos, más de lo normal Pues están dando muchos objetos, más de lo normal ¡Están dando muchos objetos! ¡Más de lo normal! Vale No sé si igual Debería matarle ya Al objetivo Ah, ya la he matado Mira, perfecto Y si es que al final Se acaba matando Se acaba matando solo Es que se acaba matando solo al final Vale No, espera Mira, ahí arriba Hay uno Vamos a poner el de arriba Oh, sabéis He encarcelado A que vosotros Son los niños Ahí, pobre Se muere el caballito Eh, vosotros Te jodí Te jodí la carga Buah, esto es experiencia final Vale Vale, ya me imagino Que este de aquí arriba Hará que no Hará que dejen de aparecer Los de abajo Y los de abajo Dejará que aparezcan Los de arriba Seguro 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 Vale Vamos a cambiar Viene aquí Mátalo Veis, ya no aparecen No aparecen estos que disparan Era por algo Oh, objetos 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 Cuidado Objetos Muy importante No, mejor No, no, no Desaparece ¿Dónde está? Ah, desapareció En el último momento Qué puta Venga, vamos allá Oh, vida Me da falta Ver la puntuación Al final Total A mí no me importa Ver la puntuación Vale Esto Con esto, ¿no? Creo Sí Bueno Se aparecen más Ala, ya está Y ahora te toca a ti No, que me da Se vuelve la vida Que le has quitado a mis amigos Chaval Te estás volviendo loco Por tal de golpearme No sé cómo lo he esquivado Literalmente No sé cómo lo he esquivado Pero lo he esquivado ¿Esto qué es? El valor del arma máximo El jugador aumenta Dependiendo del objeto Ah, hostia Pues estos no me lo han tocado todavía No, no Le he quitado Si quiere Ah, toma el viento Venga ¿Me das tú algo? Sí No sé cómo es el mapa Normalmente suelo mirar el mapa Pero Ya que estoy Muérete Muérete Calcina Oh Más defensa Perfecto Ya Tomad viento Vosotros Oh Tanatos Tanatos al fondo Yo no sé si hubo vida O no Yo no lo noto La verdad La verdad es que no lo noto Ya sabía yo que me ibas a dar con un objeto Lo sabía Pájaros Pájaros Oh, dan vida Qué bueno Mira, lo bueno es que les pueden dar desde abajo Eso es buenísimo Me parece genial A ver, gente Oye, falta uno, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah El otro ya está peleando con los bichos Ese último, vamos Quería Quería machacar Rápido Que no me da Te jodí Venga, atacar a estos un rato Así Mientras me vais consiguiendo experiencia Que la vais a necesitar Más adelante Venga Perfecto ¿Ya terminamos? Ah, no Y no más por ahí Vamos por aquí ¿Por qué no? ¡Ale, venga, chicos! ¡A matar! ¡Vamos por aquí! Por aquí ¡Qué pacientes sois a la hora de golpear, niños! ¡Qué pacientes! Dejar que os lo apunte primero Es que sois impacientes Ya estoy golpeando Hay algunos que se han quedado ahí arriba Yo voy cogiendo esto a mil gracias Perfecto Bueno, tenemos mucha experiencia, ¿eh? Casi 300.000 de experiencia, ¿verdad? Y eso Está, pero muy bien 141 bajas Vaya Está que vamos Venga Nos vamos a posar con todos Muérete No, 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 no Que esos no hacen nada contra esto Uy, la jodí Venga A tomar viento todos Dame esa experiencia Que te has dejado ahí Tú también Dámela Ah, ¿no? ¿Tú no me la das, cabrón? Pues tú sí me la das No, tú tampoco Que cabrito Que cabrito Jefe Seguro Jefe Pero es que segurísimo Amás, ¿eh? Segurísimo Lo tengo yo A ver, ¿cuál es? Uno grande O lo creo Jefe ¡Una planta! Vale ¡Uh! ¡Oh, mierda! Venga Venga Miradle, que cabrón Me ha jodido bastante, ¿eh? Vosotros Va, no, no No la hay No, apúntale a él Vale Ahora sacaré la espada ¿No? Vale, vale, vale Que eso golpea ¡Eso golpea! ¡No! ¡Buah! Ya lo que me faltaba Tiene tres barras, ¿eh? Así que tengo que ir con cuidado ¡No! ¡Hostia! Les ha quitado un huevo por mi culpa Vale Tengo que tener un cuidado enorme Venga, voltear vosotros Ahora ¡Aaah! A mí me... No puedo esquivarlo, tío No sé por qué No puedo esquivarlo No, no golpeis a eso ¡Qué cabrón! Vale, vale, vale Me doy vida Me doy vida Ya no aguanto Me doy vida ¿Y eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cabrito, eh! ¿Me ha invocado ahí uno antes? O sea, bueno, sí Me ha invocado Me ha lanzado unas raíces encima Es muy desgraciado Vale Vamos más No, 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 no ¡Ush! Dime que me libro Dime que me libro Y no me doy vida No sé qué ha pasado ahí Pero me... Vale, muy bien Ah, que hay más todavía ¡Uy, qué bueno! Vamos a darle con todo ¡Con todo, chicos! Casi me mata Pinche wey Oh, los de las garras Qué recuerdo ¿Lo ves, no? ¿Son lo ves, no? Could this be one Of the three glyphs? It's been a long time Seek I knew you would come Without waiting For Superior's order You've changed In the last three years You haven't changed At all Same as always No, no, no This is for my brother Well, a maiden of the silver I thought it was against your vows To allow your emotions To turn violent Quiet Useless What? What? As a knight of the dark glyphs You should know The three glyphs You should know My intention When the time has come You will be sacrificed for it Vaya por dios Vaya por dios No sé qué está pasando Pero vaya por dios Madre mía Con la ISO Qué mal Qué mal está La ISO La ISO No No It really does exist The imprisoned spirit Does Seek Tell me everything you know What's he planning to do? Madre mía con la ISO Que está muy mal hecha La verdad Uno de gemas Y gente Nada Ya sabéis Garras Esto son la depravación Salto doble Encantamiento Salto doble Uh El salto doble Viene Genial Porque Hay una parte Donde tan atos Solo se puede conseguir Con el salto doble Y nada Gente Un like tan grande Como el material Finito Suscribiros Para más gilipollices Y nos vemos en el siguiente vídeo Y voy a ver A ver Por qué petardeaba tanto Adiós ¡Suscríbete al canal!